El lunes 21 de noviembre, la música y el licor eran los protagonistas en un establecimiento comercial en el sector San Pedro y Libertad, en Torices. Entre las decenas de personas que allí departían estaba Juliette López Torres, quien esa noche recibió un balazo en un ataque que no iría contra ella, sino contra quien estaba a su lado. El 19 de enero, casi dos meses después y luego de que aparentemente se estaba recuperando, Juliette falleció. Durante ese tiempo estuvo hospitalizada, donde de distintas maneras intentaron que ganara la batalla contra la muerte, pero no lo lograron. Videos y fotos de esa trágica noche muestran a Juliette bailando, disfrutando de la música del lugar cuando a eso de las 10 pm, hombres en moto llegaron, el parrillero bajó y sin mediar palabras disparó contra la acompañante de la mujer. Él y Juliette fueron trasladados al mismo centro asistencial, pero ella resultó ser la más afectada.